Zlatan Ibrahimovic, un futbolista legendario, con una personalidad y carácter único. Para muchos, arrogante. Para otros, honesto. Para Zlatan, un dios. El sueco decidió ponerle fin a su aventura como jugador para ir en busca de sus dos sueños más grandes. Sí, a pesar de que Ibra fue multicampeón a nivel de clubes, aunque cuenta con un gran palmarés, hay dos cosas que siempre se le negaron. La Champions League y la Copa del Mundo. Es por esto que decidió convertirse en entrenador. Según nuestro protagonista, no descansaría hasta levantar estos dos trofeos. Hoy te presento Zlatan Ibrahimovic, la película del descenso a ser el mejor entrenador del mundo. El exjugador del Milan tomó el cargo de director técnico del peor equipo de la segunda división italiana, el Ciudadela. Un club cuyos principales objetivos eran mantenerse en la categoría. Según Zlatan, era un buen proyecto para comenzar su travesía en los banquillos. Era perfecto para ir aprendiendo cosas y tomando experiencia. Con el correr de la semana, Zibra se dio cuenta que no era tan sencillo dirigir a un equipo. Desde afuera, desde la tribuna se ve fácil, desde el sillón todo mundo sabe qué cambios realizar o cómo hacer jugar al equipo. Pero una vez que te paras ahí, a un costado de la cancha, y comienzas a dar indicaciones, te das cuenta que no todos pueden ser técnicos. Fue lo que comentó el nacido en Malmo. Los primeros meses de Zlatan al frente del Ciudadela fueron un infierno. La prensa no paraba de atacarlo. Y con justa razón, su equipo era una lágrima. Él se esforzaba analizando los partidos para ver cómo mejorar. El sueco se cansó de darle sus mejores consejos a los jugadores, para que tuvieran un rendimiento óptimo. Hizo de todo para que la institución consiguiera mejores resultados. Pero nada le salía. El club iba de humillación en humillación. Cada partido era un calvario. La pregunta no era si hoy iban a poder ganar. La cuestión era cuántos goles se va a comer hoy el equipo de Ibrahimovic. A nuestro protagonista claramente le faltaba muchísima experiencia. A nivel táctico y estratégico. Además, aún no tenía las tablas para gestionar de forma adecuada a un grupo de jugadores. Según diversos medios de comunicación, el vestidor estaba roto. Algunos hablaban que los futbolistas le estaban tendiendo la cama a Ibra. Por eso en las prácticas no daban el 100%. Por eso en la cancha, los malos resultados no cesaban. A este ritmo, tarde o temprano, todo iba a explotar. Y así fue. Meses más tarde, algunos jugadores no soportaron más. Liquidaron públicamente a su entrenador. Según los futbolistas, Zlatan tenía un ego muy grande. Literalmente se creía un dios. Encima salía a declarar barbaridades. Dejándolos mal parados. Para ellos, el sueco no asumía su responsabilidad. Por todos estos conflictos personales y deportivos, el club tomó la decisión de darle las gracias a Zlatan Ibrahimovic. La primera experiencia de Ibra como entrenador fue pésima. Él sabía que se había equivocado. Hizo autocrítica. Pero también fue escuchar la opinión de algunos maestros. Ancelotti, por ejemplo, le dijo que debía darse cuenta que ya no era futbolista. No podía salir a declarar lo mismo que cuando jugaba. Hablando con Jurgen Klopp, surgió la idea de tomar a un club de la segunda división alemana. Para que el sueco siguiera adquiriendo experiencia. El entrenador de Liverpool lo recomendó con los directivos del Regensburg. Una institución que luchaba por no descender a la tercera categoría. Un equipo que le iba a pagar menos dinero que el Ciudadela. Pero a Ibrahimovic no le importó nada de esto. Y aceptó el reto. Zlatan se puso a trabajar y presentó un gran proyecto que daría sus frutos, pero... A largo plazo. Como el club no tenía dinero para gastar en fichaje, sugirió formar a sus propias estrellas. Gracias a las charlas que tuvo con Ancelotti, Xavi, Klopp y más técnicos. Ibra aprendió a identificar el talento. Viendo partidos de la sub-17, se dio cuenta que tenía a varias promesas en sus filas. Al sueco Lindbist, a Leandro Peters, a Ziegler, a Winter y a James Schaffers. Se les informó que el entrenador los quería ver practicando con el primer equipo. El debut profesional de estos jóvenes sorprendió muchísimo a Zlatan, a los directivos y a todos los aficionados. ¿Por qué? Pues porque Lindbist, por ejemplo, realizó un hack-trick de asistencias en su primer juego. Así es. Este volante nacido en Suecia dio tres extraordinarios pases de gol. El defensa central Ziegler demostró de qué estaba hecho cuando en el último minuto del juego, gracias a él, se logró sacar los tres puntos. James Schaffers era quizá el jugador más talentoso de estos cinco que ascendieron al equipo principal. Este mediocampista ofensivo tenía una pegada excepcional. El alemán tenía una inteligencia para jugar al fútbol bestial. Su técnica individual era prodigiosa. Zlatan tenía en su equipo a una joya, un diamante que había que ir puliendo. A la afición le gustó muchísimo esta idea de Ibrahimovic, de jugársela con la cantera. Los hinchas del Regensburg iban muy contentos a la cancha, porque se sentían identificados con estos jóvenes que amaban de verdad a su club. También porque pagar un boleto para entrar al estadio era sinónimo de diversión, de espectáculo. Ver los goles de Lindisk, de Winter, las asistencias de Schaffer, las recuperaciones de Ziegler o Peters, valían cada centavo. Por esta comunión entre plantilla, cuerpo técnico y afición, es que el presidente del club decidió respaldar a Zlatan Ibrahimovic como técnico del Regensburg para la siguiente campaña. Sí, a pesar de que el equipo perdió muchos partidos y quedó en el catorceavo lugar, este proyecto según ellos tenía muy buenas bases, para muestra los números de nuestros canteranos en su primera temporada como profesionales. Si seguían creciendo así de rápido, en muy poco tiempo el Regensburg iba a estar en el máximo circuito del fútbol alemán. Zlatan Ibrahimovic comenzó su tercer año como entrenador con la noticia que seguía sin haber presupuesto para comprar jugadores. Además, la plantilla actual se estaba haciendo mayor. Había muchos jugadores de 33, 35, 36 años que pronto se iban a retirar. Por estos dos factores, Ibra decidió hacer una gran renovación en el plantel. Le dio frescura a la plantilla incluyendo a bastantes jugadores surgidos de nuestras categorías inferiores. El arquero Persson, los mediocampistas Hoffman, Schmidt, los defensas Durant y Weber, así como el delantero Graf, recibieron su oportunidad. Como pueden ver, estos chicos nuevos tenían un grandísimo potencial. El Regensburg se quedó muy cerca de entrar al top 5. Ocupó la posición decimoprimera en esta temporada. De la mano de Zlatan y sus consejos, Graf fue el segundo máximo goleador de la liga y Schaffer fue el máximo asistidor. Limbitz, Winter y compañía también tuvieron excelentes estadísticas. La prensa ya comenzaba a hablar tímidamente del trabajo de Zlatan. Le reconocieron que había aprendido de sus errores cuando era técnico del Ciudadela. Gracias a la charla que tuvo con grandes entrenadores, Ibrahimovic supo mejorar y ahora no estaba enfocado en formar a un club grande, sino una familia enorme que el próximo año, ahora sí, lucharía en serio para llegar a primera división. Zlatan no defraudó a la afición luego de 3 años al frente del Regensburg con Graf en un nivel impresionante, con Schaffer firmando su mejor temporada a nivel individual, con Limbitz, Winter y los demás canteranos, ayudando muchísimo al club, esta institución quedó en tercer lugar. Sí, el Regensburg de Zlatan Ibrahimovic iba a jugar por el ascenso a la Bundesliga contra el Augsburg, con un plantel lleno de canteranos. El partido de ida por el ascenso a la Bundesliga comenzó con una gran atajada de nuestro arquero Persson. Realmente fue lo único relevante que hizo el equipo, pues el Augsburg jugó mucho mejor que el Regensburg, quien no solo recibió uno, sino dos goles. Sí, amigos, si queríamos subir a primera debíamos remontar en casa un marcador de 2 a 0. El partido definitivo, el Regensburg lo encaró con una sensible baja. Peter se lesionó y no estaría disponible para jugar, pero Ibra tenía plantel para suplirlo. Este fue el equipo que mandó a la cancha para pelear por el ascenso. Ese día el estadio del Regensburg era un infierno, la presión sobre el rival era brutal. Ibrahimovic se había encargado de calentar el juego en la previa. Las palabras del sueco provocaron que la gente y los jugadores desde el primer momento tuvieran una conexión muy fuerte. Este duelo iba a ser muy cardíaco, con un gol el Augsburg liquidaba al Regensburg, pero si los de casa marcaban, se iban a motivar aún más. ¡Y eso fue lo que pasó! ¡Gol de Graf! ¡Se podía! ¡Vamos a darle vuelta a esto, muchachos! La afición ahora sí soñaba en serio con una noche mágica. En el segundo tiempo, ambos clubes siguieron compitiendo con todo. Persson se convirtió en la figura cuando evitó que nos hicieran el gol que nos dejaba en segunda. Y el arquero del rival también respondió muy bien cuando buscábamos el tanto que empataba el global. Irónicamente, nuestro jugador Blonde, quien no iba a jugar este encuentro, ¡fue quien convirtió el gol! ¡Que mandaba todo a tiempos extras! ¡El futbolista que suplió la baja de Peters nos dejó vivos! Al igual que Persson y la defensa, quienes en el alargue lograron que la pelota no entrara a nuestro arco. ¡Nos salvamos de forma épica! El partidazo entre el Regensburg y el Augsburg por el ascenso a primera se iba a definir en penales. Estaba claro. A menos de que alguien cometiera un error. ¡Penal! ¡Penal sobre Schaffer! ¡Penal que se celebró como si fuera un gol! El Regensburg nunca estuvo tan cerca del ascenso. En el último minuto del tiempo extra, tenían una chance inmejorable para llevarse la eliminatoria. El que tomó el esférico fue Schaffer. Sobre sus hombros descansaba una presión enorme. Schaffer que va... ¡Gol! ¡Gol del Regensburg! ¡Gol de Schaffer! ¡Remontada épica! ¡3 a 2 señores! Zlatan y sus muchachos a base de fútbol, de coraje y corazón, consiguieron el anhelado ascenso a la Bundesliga. El club estaba tan encantado con Zlatan, que en agradecimiento por la alegría que les dio, los fans presionaron para que el estadio del Regensburg llevara por nombre Zlatan Ibrahimović Arena. El sueco estaba muy contento por este gesto que tuvo el club con él, y mencionó que los aficionados en esta cancha iban a poder observar caras nuevas. ¡Sí, amigos! ¡Llegaron los fichajes! No fueron grandes contrataciones. Con 32 millones, pues no se podía hacer mucho. Así que Zlatan y su cuerpo técnico buscaron a los jugadores que acabaron contrato. Tras una gran búsqueda, trajeron al club a Vinicius Tobias, un lateral derecho joven con mucho nivel y potencial. Si querían competir en primera, no solo debían mejorar por el sector derecho, también debían hacerlo en el mediocampo. Por eso se consiguió que Fred y Kinzombi firmaran por el Regensburg, así como también Marcos el Huevo Acuña, que iba a reforzar la plantilla alternativa. Zlatan le presentó el plantel titular y el suplente a los directivos. Quedaron fascinados. Con estos jugadores, desde su primera temporada, iban a poder competir muy bien en la Bundesliga. Al contrario de lo que muchos piensan, jugar en la primera división de Alemania no fue nada fácil para nuestros canteranos. Físicamente es una liga muy intensa, además que hay un buen nivel futbolístico, pero nuestros muchachos supieron sortear de forma correcta todos estos obstáculos. Los partidos que dieron ante los mejores clubes del torneo confirmaron que estaban hechos para ser estrellas mundiales. Schaffer, Graff, Persson, Limbis, Ziegler fueron de los más destacados en esta campaña en primera. Aumentaron mucho su nivel. Regalaron joyitas a nivel individual impresionantes. Impresionantes, la apuesta que hizo Zlatan hace cuatro años funcionó. Los canteranos no solo lograron sacar muchas victorias en Bundesliga, sino que gracias a sus grandes actuaciones, consiguieron un histórico sexto lugar para el Regensburg. Por eso no fue extraño que los premios individuales comenzaran a caer. Zlatan era uno de los mejores técnicos de la Bundesliga. Graff se quedó cerca de ser el máximo goleador de la liga. Schaffer fue el líder de asistencias y los demás futbolistas sostuvieron el nivel que venían presentando. Luego de cuatro largos años de trabajo duro, Zlatan comentó que su plantilla estaba lista para competir en serio por algún título la próxima temporada. El sexto torneo de Zlatan Ibrahimovic como director técnico significó su debut en competencias internacionales. El Regensburg del sueco compartía grupo con el Milan, un club que no atravesaba por un buen momento. Precisamente el primer juego de los dirigidos por Ibrahimovic fue entre los rossoneros en San Siro. La afición del Milan aplaudió a Zlatan en su regreso a casa. Era un duelo muy especial para el exjugador del club que posee siete Copas de Europa. Eso lo sabían los jugadores del Regensburg, por eso hoy no podían caer. Persson salió en su noche, se transformó en un muro. La cancha del Milan fue testigo del nivel de un arquero que en unos años podía convertirse en el mejor portero del mundo. Gracias al sueco el Regensburg no encajó ningún gol. Y por obra de otro sueco, hablo del Invis, fue que el conjunto visitante se hizo presente en el marcador. De esta forma, con tres hombres nacidos en Suecia como figuras, el Regensburg consiguió la primera victoria en su historia en competencias UEFA. Nada más y nada menos que contra el Milan, en una cancha histórica. Pero si de historia queremos hablar, hay que echarle un vistazo al partidazo entre el Bayern Múnich y el Regensburg. El cuadro de Zlatan estaba peleando por la Bundesliga. Sí, Ibra no mintió. Este club ahora sí era un candidato a ganar trofeos. Nuestro entrenador estaba muy cerca de ganar sus primeros títulos como estratega, pero a la vez muy lejos. Tenía un obstáculo muy grande los bávaros. Quienes buscaron ponerle fin a los sueños de Ibrahimović en la Bundesliga. Si el Bayern sacaba las tres unidades, el Regensburg se quedaba sin opciones de pelear por la liga. El gigante alemán se metió al Zlatan Ibrahimović Arena con la misión de aplastar al humilde equipo de casa. Pero estos muchachos salieron respondones. No iban a permitirlo. Esa tarde fue mágica. Quizá uno de los mejores partidos en la historia del Regensburg. Schaffer salió enchufadísimo. Este jovencito alemán se convirtió en la peor pesadilla del Bayern Múnich. No pudieron detenerlo por consecuencia. El cuadro visitante recibió cuatro goles del Regensburg. Sí, amigos, se comieron un baile, una goleada escandalosa. En la cual Schaffer participó con tres goles. Sí, su primer hat-trick como profesional fue contra el todopoderoso Bayern Múnich. A pesar del paseo que recibieron los bávaros por parte de Zlatan y sus muchachos. Al final no les alcanzó para ganar la Bundesliga. Se quedaron a nada de la gloria. Estos chicos hicieron su trabajo. Vencieron en la jornada final al Unión Berlín. Dos a cero con un golazo incluido. Pero el Bayern también sacó tres puntos. Por esto es que el Regensburg terminó segundo. A un punto del campeón. Sí, Zlatan y su club no pudieron ganarle la Bundesliga al Bayern. Pero este golpe no dolió tanto. Porque afortunadamente, este humilde equipo ya le había pegado a los bávaros. Siguen las semifinales de la Europa League. Le dieron otra paliza al conjunto que ganó seis veces la UEFA Champions League en su historia. Con un humillante 4 por 0 en la vuelta. El Regensburg se metió a su primera final europea. Gracias a los goles de Graf, Winter y demás jugadores. La escuadra de Ibrahimovic iba a jugar por el título de la Europa League ante el Inter de Milán. El equipo que Zlatan mandó a la cancha para disputar este título estaba conformado por el arquero Persson. Tobias, Ziegler, Peters, Weber en defensa. En medio Hoffman, Schmidt, Limbis, Winter y Schaffer. Adelante iba a jugar Graf. Aunque estos muchachos ya tenían varios partidos encima, nunca habían jugado una final como tal. La inexperiencia en esta clase de duelos apareció muy temprano en el juego. Nuestros muchachos regalaron los primeros 45 minutos. Estaban paralizados en el terreno de juego. Afortunadamente, el Inter no pudo mandar la pelota adentro del arco en la primera parte. Para el complemento, el Regensburg ya se había sacudido un poquito de ese nervio inicial. Por lo menos, pudo acercarse con algo de peligro al área del rival, pero no pasó a mayores. El encuentro se fue a tiempos extra, donde la presión y el miedo a equivocarse crecieron muchísimo. Estos factores no afectaron a nuestros jugadores. Al contrario, los liberó el obligado, el favorito, era el Inter. Y gracias a esto, se pudo desplegar un mejor fútbol. Y así fue como llegó el primer gol de Schaffer. El Regensburg ya le ganaba 1-0 al cuadro italiano en la final. Pero el oponente, en un abrir y cerrar de ojos, contestó. Tristemente, Persson, que había dado un juegazo, se equivocó a la hora de salir, se confió y regaló el gol del empate. Arrancando el segundo tiempo extra, se notaba a los jugadores del Inter mucho más fatigados que los nuestros. Esto lo detectó Schaffer, quien identificó muy bien el espacio. Schmitt le dio la pelota a tiempo. El número 10 condujo la pelota y para adentro. Gol del Regensburg. Estábamos a minutos de conseguir el campeonato. Un Inter de Milán, sumamente desesperado, se fue al frente con todo. Zlatan le dio la instrucción a sus jugadores que se replegaran. Había que defender bien, porque si conseguíamos recuperar la pelota con el Inter mal parado, íbamos a poder liquidarlos. Y eso fue lo que pasó. ¡Hack-trick de Schaffer! ¡El Regensburg era campeón de la Europa League! Luego de 6 años trabajando sin descanso, Ibrahimovic ganó su primer título. Zlatan y su equipo firmaron un temporada, no solo por el título obtenido, sino también a nivel individual. Graf fue el líder de goleo de la Bundesliga. Limpics aumentó sus números. Lo de Schaffer era brutal. Si a esta plantilla le agregabas algún refuerzo, seguro iba a poder pelear por la Champions League. Por eso Ibrahimovic contrató a varios jugadores, pero pensando más en rotación. Su principal objetivo era dosificar a la plantilla titular, que llegaran con menos carga en las piernas a final de temporada. Por eso fichó a Emerson Royal, que venía como agente libre. A Memphis Depay, que tampoco tenía club. El único que iba a ser parte del once titular por el momento era Fran Beltrán. Él iba a acompañar a Hoffman en la mitad de la cancha. Finalmente al club también arribaron Fabio Branco, Da Costa, Philips y su hijo. Sí, hace 22 años Zlatan tuvo un hijo en Alemania, llamado Arijón Ibrahimovic. Un mediocampista ofensivo muy talentoso, que dio de a qué hablar desde su primer partido como jugador del Regensburg. En la Supercopa de Europa, contra la Juventus, el conjunto de Alemania perdía 1 por 0, debido a un descuido defensivo que capitalizó Blahovic. En el segundo tiempo, Philips fue y peleó un balón, el cual consiguió ganar. El esférico le cayó a Fran Beltrán, que sin pensarlo, se la dio a Ibrahimovic hijo. Y este muchacho sacó un zapatazo impresionante. Puso la pelota donde la doña cuelga la ropa. ¡En el ángulo! Los refuerzos que Zlatan trajo para esta temporada respondieron cuando el equipo los necesitaba. En el momento más difícil del partido. Con este tanto, el Regensburg obligó a que el juego se definiera los tiempos extras. Donde otro fichaje hizo de las suyas. Hablo de Memphis Depay, quien luchó con toda una pelota en la mitad de la cancha. Y consiguió que la jugada prosperara. Solamente que Ibrahimovic no pudo marcar. ¡El que lo hizo fue Schaffer! ¡Otra vez el 10! ¡Míster Finales! ¡El hombre de los momentos importantes nos dio un título más! ¡El Regensburg levantó la Supercopa de Europa! Pero de la alegría pasamos a la tristeza. ¿Por qué? Porque en la Champions League el equipo no pudo acceder a las semifinales del torneo. Y en la Copa de Alemania el club se quedó a las puertas de una final. Solo nos quedó la Bundesliga. Donde el equipo se jugó el título ante el Borussia Dortmund. El Regensburg se metió al señal y de una par con la misión de ganar. Solo la victoria no servía. La calidad de ambas plantillas era bestial. Por eso para nadie fue extraño el juegazo que nos regalaron. Supuestamente el Dortmund tenía la fórmula para detener a nuestros jugadores. Pero parece que se los olvidó usarla. Schaffer los vacunó y adelantó al conjunto de Ibra. En la segunda parte el árbitro le cobró un penal muy extraño al equipo de casa. No se podía creer el regalo que le dieron al Borussia. Si marcaban, adiós a la Bundesliga. Julián Álvarez tenía que meterlo. Y prácticamente eran campeones. ¡Pero atajó Persson! Sí, el sueco dijo presente. Se convirtió en la figura. Gracias a sus atajadas el Dortmund no pudo empatarnos. Y el Regensburg se llevó el duelo. Pero no solo con un gol de diferencia. Sino con dos. Ibrahimović anotó para doblegar 2 a 0 al Dortmund como visitante. El Regensburg de Zlatan Ibrahimović no pudo en la Champions en su primera temporada. No pudo en la Copa. Pero sí en la Bundesliga. Por fin rompieron esa hegemonía del Bayern. La temporada de Persson fue magnífica. Fue uno de los héroes de este título. Graf fue el máximo goleador. Y nuestro querido Schaffer el máximo asistidor. Ibrahimović volvió a conseguir premios a nivel individual. Y su hijo la rompió esta temporada. Para la campaña siguiente el club tenía más de 100 millones para fichar jugadores. Pero Zlatan decidió no traer a nadie. Viendo este pedazo de plantel, según el sueco, no se necesitaba a nadie más. Estamos completos. Por el nivel que mostraron estos jugadores este año, la ilusión de conseguir algo histórico era enorme. Persson imbatible en el arco. Beltrán, Ziegler, Weber, Peters, Tobías. Eran un muro en la zona baja. Ni qué decir de los jugadores de mitad de cancha para adelante. Estos jovencitos que en su día Zlatan les vio potencial para desarrollarse bien estaban convertidos en unos fenómenos. En los mejores jugadores del mundo, según un sector de la prensa. Este Regensburg estaba listo para pasarle por encima cualquiera en esta temporada. Y así lo hicieron. La afición se cansó de gritar muchísimos goles. De celebrar atajadas monumentales de Persson. La actuación de los dirigidos por Zlatan Ibrahimovic. Esta temporada fue tan bestial que estaban a tres pasitos de entrar no solo en la historia de este club, sino en la historia del fútbol. En los libros de récords del deporte más hermoso del mundo. Después de haber trabajado durante siete años, el Regensburg estaba a una victoria de conseguir la Bundesliga, a un triunfo de ganar la Copa y la UEFA Champions League. Así es, muchachos. El equipo arrasó con todos los clubes a los que enfrentó en todas las competencias. Ahora estos chicos iban en busca del triplete. El Zlatan Ibrahimovic Arena se vistió de gala para recibir al Regensburg y al Wolfsburg. Si el conjunto de casas sacaba las tres unidades, se iba a coronar bicampeón de la Bundesliga. Cosa que terminó pasando con goles de Ibrahimovic. Y Graf, el Regensburg ganó su segundo título liguero. Ahora el equipo se metió al Estadio Olímpico de Berlín para tratar de conseguir el doblete. Cosa que el Leverkusen buscaba impedir. Este juego fue muy duro, difícil. Por cosa de nada, no comenzamos perdiendo. Minutos más tarde apareció Schaffer para anotar el gol que nos daba el título momentáneamente. Porque en la segunda mitad, el Leverkusen empató. Sí, otra vez íbamos a definir un título en tiempos extras. Aka Persson volvió a ser fundamental para mantener el empate a uno en el marcador. Sin duda ya era el mejor portero del mundo. Y en el segundo tiempo extra, luego de una jugada típica del Regensburg, sí, los contragolpes de este equipo eran fulminantes. Y si no, pregúntenle al Leverkusen que vio como Ibrahimovic les quitaba el título de copa. El hijo de Zlatan anotó el gol de la victoria. El Regensburg ganó la pocal. Consiguió el doblete. Ahora, con dos trofeos en la bolsa, iban por el tercero. Y más complicado, la Champions League. La final de la Liga de Campeones de Europa. El Regensburg de Zlatan Ibrahimovic contra la Juventus. Que para muchos era el verdadero mejor equipo del mundo. Por los nombres que manejaba en su plantilla. Y por el nivel de sus jugadores. Si el cuadro alemán quería ganar el triplete, debía esforzarse muchísimo más que en los anteriores partidos. El cuadro italiano fue amo y señor del primer tiempo. Una primera parte donde Persson tuvo mucho trabajo. Al igual que los defensores, los lances del guardamete y los bloqueos de nuestros centrales. Fueron efectivos hasta el minuto 20. Que fue cuando Vlahovic pudo superar a nuestro portero. La Juventus se fue al descanso con el título en sus manos. Zlatan sabía que en el complemento tenían que responder lo más rápido posible. Porque si dejaban crecer a los de Turín, darle vuelta a esto iba a ser casi imposible. Schaffer se echó el equipo al hombro. Mandó un servicio extraordinario que remató el capitán Ziegler. Y así fue como el Regensburg empató la final de la Champions. El gol llenó de motivación y de valor al Regensburg. La Juve podía tener mucho nombre. Pero este grupo de jugadores había demostrado ser inquebrantable. En los momentos más difíciles, era donde salía a relucir su talento, su garra, sus ganas de ganar. Gol del Regensburg. Winter fue el que finalizó. Este jugador, los dirigidos por Ibra, le remontaron al conjunto italiano. La ventaja de la que gozaba el conjunto que vestía de rojo, tristemente, para su causa. No duró mucho. Se esfumó gracias a un tanto del uruguayo Fede Valverde. Con el marcador 2-2. En el último minuto del partido, el capitán Ziegler arriesgó la pelota. Dio un pase sumamente comprometido. El cuadro bienconero recuperó. La defensa quedó desajustada con un pase filtrado. Encontraron a Mateus Cuña. Este era el gol que nos quitaba el título. Por eso Peters no lo pensó dos veces. Se le tiró de la tercera cuerda al brasileño. Peters se jugó la tarjeta roja. Nos dejó con un hombre menos, pero evitó la derrota del equipo. Se sacrificó por sus compañeros. Pero ahora ellos tenían una razón más para ser campeones de Europa. En los tiempos extras no hubo emociones. Se jugaron con mucha precaución. Ninguno arriesgó. Por consecuencia, la final se iba a definir desde los 11 pasos. La Juventus abrió la tanda. Gol de Cuña. Tobías debía anotar. ¡Y lo hizo! Turno para los de Turín. ¡Y atajó Persson! El español Beltrán no se adelantó. Jitens engañó muy bien al sueco. El goleador Graf mandó al fondo su tiro. Los nervios no pudieron con Fede Valverde. Hoffman no venía muy convencido de cobrar, pero la metió. Si Turán fallaba, éramos campeones, pero el balón entró. Schaffer. Nuestro muchacho nos iba a dar el título. ¡No! Se lo atajaron. Uno de los referentes falló. Por eso, ¡apareció el otro! ¡Person! Match point para el Regenburg. Ahí va Winter. ¡Tiro! ¡Y gol! ¡Campeones de la Champions League, muchachos! ¡Campeones de todo! ¡Increíble! ¡Slatan y sus muchachos le dieron un triplete histórico al Regensburg! Ibrahimovic lo consiguió. Después de ocho temporadas como técnico, ganó el título que siempre se le negó como jugador. Se llevó la medalla de campeón de Champions. Ahora sí, podía decir con orgullo que era el mejor técnico del mundo. Cuatro títulos en un año. El triplete incluido. Por supuesto que el trabajo que Ibra hizo con este equipo no pasó desapercibido. Se lo reconocieron en su país. ¿Cómo? Pues haciéndole la oferta de su vida. La selección nacional de Suecia quería que fuera su nuevo director técnico. Los suecos buscaban que Zlatan los llevara a la gloria en la próxima Copa del Mundo. Por supuesto que no podía decir que no. Era algo soñado. Zlatan firmó. Le dio las gracias a la afición del régimen. Porque les dijo que nunca se iba a olvidar de lo que consiguieron juntos. Pero que él deseaba dirigir en un mundial. Y por eso se convirtió en el nuevo entrenador de la selección nacional de Suecia. Con la plantilla que Zlatan tenía, los suecos podían soñar en grande. Con Persson, Lindis e Isaac como las principales figuras, debutaron en la justa mundialista ante Finlandia. Combinado al cual le mostraron todo su poderío. Suecia iba en serio por la Copa. Esa tarde le metieron cuatro goles a los finlandeses. Y le enseñaron al mundo que eran serios candidatos a ganar la Copa del Mundo. Zlatan mencionó que su selección era un claro favorito. Y es que tenía razón. Pasaron su grupo sin ningún tipo de problema. Como líderes invictos. En la ronda de octavos de final echaron a Austria. Luego en cuartos, dejaron el camino a Canadá. Sí, Ibrahimovic metió entre las mejores cuatro selecciones del mundo a Suecia. Estaban a un paso de jugar otra final del mundo. Pero había un problema. Y se llama Francia. Franceses y suecos pelearon con todo por el boleto al partido más importante del mundo. Los dos tuvieron oportunidad de marcar. En el aire estaba la sensación de que este encuentro no tendría muchos goles. Ambos marcaban bien y tenían grandes guardametas. Cerca del minuto 70, Camavinga buscó ganarle en velocidad a nuestro defensor. El cual no se dejó. Le metió el cuerpo y le ganó el esférico. Persson no se volvió loco. Salió jugando. Francia quiso apretar muy adelante, pero lo hizo mal. Nuestros futbolistas jugaron rápido. Y con una serie de pases dejaron solo a Isaac. ¿Quién no perdonó? Gol de Suecia. Zlatan Ibrahimovic y sus jugadores dejaron fuera al equipo comandado por Kylian Mbappé. Llevaron a Suecia a su segunda final de Copa del Mundo en su historia. La final del Mundial. La Suecia de Zlatan Ibrahimovic contra Portugal. Zlatan podía cumplir su segundo sueño esta noche. Tocar la copa más importante de todas era su obsesión. Se había preparado más de ocho años para este momento. Hoy sus muchachos tenían que dejarlo todo para conseguir la primera estrella. Jugar una final no es sencillo. Y menos si se trata de un Mundial. Suecos y portugueses estaban muy imprecisos en la cancha. En los primeros minutos del juego no pasó mucho. Solo hubo una jugada. La más peligrosa la tuvieron los lusos. Este era un gol cantado. ¡El primero del encuentro! Pero Persson, el capitán sin gafete, ¡atajó! Para el segundo tiempo, Suecia por fin se pudo aproximar al área portuguesa. Pero si nosotros teníamos un buen guardamétal, de ellos le podía competir perfectamente. Pues también salvó a su selección de un tanto. Conforme pasaban los minutos, el partido iba perdiendo un poco de calidad y comenzaba a sobresalir el músculo. Como no se pudieron imponer con el talento, ambos conjuntos buscaron hacerlo desde lo físico. La final estaba apretadísima. Con el correr del tiempo, el cansancio empezaba a mermar a los dos equipos. Por eso empezaron a dejar espacios. Portugal se volvió a encontrar a Persson. El arquero apareció. Pero en el último minuto del partido, el cuadro de rojo y verde... ¡No pudo anotar! Porque otra vez nuestro arquero lo evitó. Persson se llevó la ovación de su gente. Porque gracias a él, Suecia seguía en el partido. En los tiempos exces, el conjunto de Ibra puso a temblar al cuadro lusitano. Pero es que su portero también estaba teniendo una gran noche. Nosotros ya habíamos tenido la nuestra. Le tocaba a Portugal. En el último minuto del tiempo extra, nos querían ganar el partido. Ahora sí, no podían perdonarnos. Pero Persson atajó, señores. A los Dibu Martínez contra Francia. En el último minuto del juego, en tiempos extras. Con empate en el marcador, el guardameta se hizo gigante. Gracias a Persson, la final del mundo se fue a penales. El primero en ejecutar fue Isaac. Gol de Suecia. Turno para Portugal. ¡Y la paró Persson! Carlson con el tiro. ¡Y gol! Vitinha era el siguiente. Gol portugués. Chance para Suecia. Y el balón tocó las redes. Nueva oportunidad para Portugal. ¡Y gol! Es Bamberg que va y atajó el arquero. No puede ser. Joao Félix podía empatar la tanda. ¡Pero apareció Persson! Suecia debía anotar para ser campeón del mundo. Pero el arquero la sacó. Último penal para Portugal. Si la metían, había muerte súbita. Si fallaban, adiós a la Copa. ¡Persson! ¡Campeones del mundo! Suecia campeón del mundo. Zlatan Ibrahimovic. Y la selección de Suecia lo consiguieron. Alcanzaron la gloria. Ibra cumplió los dos objetivos que tanto soñó. Fue campeón de la Champions. Y campeón del mundo. Pero ahora, faltaba una última cosa. ¡Revivir a un gigante del fútbol mundial! Tras ser campeón del mundo, Zlatan dejó el cargo de seleccionador de Suecia. Pues su misión ya estaba cumplida. Además, no podía rechazar la oferta que tenía enfrente. El Milan quería que Ibrahimović terminara su historia con ellos. El sueco jugó una final ante el Inter. Otra ante la Juve. El único que seguía por los suelos era el Milan. No podía verlos así. Por eso, no dudó en firmar. Cuando Zlatan llegó al club, se sorprendió. Pues el Milan tenía un plantelazo. No había mucho que reconstruir. Lo raro era que con este plantel, los rossoneros no habían logrado nada. Ibrahimović tenía mucho presupuesto para hacer fichajes. Lo primero que pensó fue en rejuvenecer la plantilla. Fichó a Reviger. También a su hijo, Ibrahimović. No pretendía desarmar al Regensburg, pero Ibrahimović Jr. iba a ser muy útil para este Milan. También contrató a Iker Bravo, el delantero español del momento. Zlatan realizó diversas ventas con las que pudo sacar más capital. El cual utilizó para reforzar la defensa. Al club italiano llegaron Luqueva y Libramento. Finalmente contrató a Engoma y Crespo. Así, con este pedazo de plantel, el Milan iba a buscar ser ese equipo temido por Europa nuevamente. Esta primera temporada de Zlatan al frente del Milan, increíblemente no se ganó ningún título. Iker Bravo la rompió. Con sus goles, el Milan quedó segundo en la Serie A. En la Copa se quedó en cuartos de final y en la Champions cayeron en semifinales. Según el entrenador, esta temporada era parte del proceso. El Milan hace mucho que no jugaba así. Con una idea clara, hace ya un tiempo que no tenía un plantel tan competitivo como este. Era cuestión de tiempo para que los títulos cayeran. Para su décima temporada como estratega, Zlatan tenía planeado romper el mercado de fichajes. Gracias a los 190 millones que el club logró recaudar, y además a la venta de Joao Neves, Ibrahimovic fue por la pieza que le faltaba a su Milan. Un jugador que, él estaba seguro, le daría títulos grandes. El conjunto rossonero pagó 205 millones de euros por los servicios de Haaland. Sí, el noruego iba a ser dirigido por uno de sus más grandes ídolos. En la Serie A, este equipo mostró que no iba a tener muchos problemas en llevársela. Se metieron a la cancha de uno de los equipos más fuertes. No solo de Italia, sino del mundo. El Milan le propinó una goleada brutal al conjunto de Turín. Ibrahimovic anotó dos goles. Mohamed Cho también marcó. Y la cereza en el pastel la colocó Haaland. Este hace Milan, sin duda daba miedo. Ya con la liga prácticamente en el bolsillo, su principal reto era la Copa de Europa. En donde estaban pulverizando a todo aquel club que se les pusiera enfrente. Grandes, chicos o medianos. Daba igual. Todos eran doblegados por el Milan. Cuya capacidad de respuesta era impresionante. Eso le quedó bien claro al FC Barcelona. Equipo con el cual estaban compitiendo en semifinales de la Champions. Los culés pelearon hasta el final. Tenían un gran equipo. El Barça y el Milan regalaron un extraordinario juego donde hubo emociones y muchos goles. Pero al final, solo uno puede ganar. Y ese fue el conjunto de Zlatan. Con gol de Ibrahimovic Jr. Le ganaron al Barcelona en semifinales de la Champions League. Completaron la tarea en San Siro. Y avanzaron a la final de la Liga de Campeones de Europa. El Milan llegaba a la final de la Champions como campeón de la Serie A. Con Haaland on fire. Era el máximo goleador del torneo y buscaba ser el líder de anotaciones en la Copa de Europa. Al igual que su rival en la final. Hablo de Kylian Mbappé. Sí, amigos. El último partido de Zlatan como técnico era una final. Un Milan contra PSG. Un Haaland contra Mbappé. Peleando por ser los goleadores, campeones y Balón de Oro. Esta sin duda era una de las mejores definiciones por el título de la Champions en la historia. Por los jugadores que estaban en el campo y por el nivel de juego que mostraron en el Parque de los Príncipes. Haaland buscó pegar primero. Pero Donnarumma le dijo que no al androide. Del otro lado del campo, el francés quiso adelantar al PSG. Pero Magnan no se lo permitió. El primer tiempo fue un partido mágico. Sin patadas. Sin roces. Pura y exclusivamente fútbol. Sin duda el mundo del fútbol le dio gracias a rossoneros y parisinos por estos increíbles 45 minutos de fútbol total. Para el segundo tiempo, el Milan apretó un poco más en la marca. En la mitad de la cancha. Se percataron que el PSG apretaba muy arriba. Dejaba espacios. Si lográbamos recuperar, quizá Ibrahimovic Jr. podía encontrar a Haaland. Y eso fue lo que pasó. Gol del noruego. Gol del Milan. Inmediatamente después de este tanto, el Milan volvió a aplicar la misma forma. Recuperar en la mitad de la cancha. Con el PSG muy jugado, había que tirársela a nuestro número 9. Sí, fue una calca del gol anterior. El Milan tenía 2. El PSG, 0. Haaland le estaba ganando la partida a Kylian Mbappé. El francés no iba a permitir que esto se quedara así. El número 7 consiguió anotar el gol del descuento. El PSG soñaba con la remontada. Pero no fue suficiente el Milan de la mano de Zlatan Ibrahimovic. Y sus jugadores consiguieron la UEFA Champions League después de muchísimos años sufriendo. Después de tanto, de no ganar la K estaba otra vez. Ibra conformó un gran plantel y juntos le dieron la alegría más grande a la gran afición del AC Milan. Amigos, espero que les haya gustado el video. Si no están suscritos, suscríbanse, dejen su like y recomienden el video con quien quieran. Así me ayudan a que más gente lo vea. En comentarios me pueden sugerir más ideas para hacer reconstruyendo ya sea con un solo club o como este. Es decir, un camino con un técnico, por así decirlo. Y nada amigos, cuídense. Nos vemos el próximo video.